Yo comparto muchas cosas de lo que decía recién Gabriel. Yo creo que tenemos que trabajar... Lo cual es grave, ¿no? Si compartís con Gabriel te digo que... Cambiá de terapeuta, lo primero que tengo para decir. Perdón, discúlpeme. Yo creo que estamos pasando un momento de que, como dijo Luis, decía él, físicamente estamos muy bien porque si vos te mirás la jugada, estamos de frente, estamos mirando la jugada y creo que nos falta un poco de concentración. Perdemos esos milésimas de segundos de concentración que donde le pedí yo, como asociación, le pedimos que nos dé más charlas. Este mes vamos a tener tres charlas con Luis, ha pedido a nosotros. De meternos en concentración, en buscar la manera de que no salir del radio en esas jugadas puntuales. Porque si vos te ponemos a mirar, los lunes miramos en el programa tuyo, Leo, y que un penal con dos es que estamos parados enfrente y estamos pifiando en ese segundo. O que no lo cobramos, o que lo cobramos, y ese segundo, yo creo que concentración, pedí también a ver si lo podemos traer al psicólogo que estaba trabajando con nosotros, de meternos, de que no nos vayamos, porque eso demuestra que nos falta un segundo de concentración y que estamos fallando en eso. No lo fallamos en lo técnico porque después lo juntamos y me equivoqué, lo vi. Ahí, estamos fallando en la concentración. Yo lo que apuntaría muchísimo lo que veo en este momento que estamos pasando que como no tenemos grandes errores, pero errores puntuales. Errores justos, sería. Y después de lo que vemos, sería el tema, ¿cómo te podía explicar? El tema de los jóvenes, que también hay alguna pequeña recambio que viene, un recambio que por ahí se maduró antes de tiempo, que había que quemar una etapa y quisimos saltarlas, quisieron, si era parte de la escuela de eso, quisimos saltarla, dar un paso más grande, que a veces tenés estos problemitas. ¿Por qué? Porque tenés que quemarlo en la exigencia mayor. Muy alta. Qué buena lectura. Muy buena lectura. Porque sería, si vos me lo quemás en reserva, como me quemaron a mí en su momento, que a lo mejor había mucho más viento delante y por la misma exigencia de este momento, como lo explicó Luis, que hay muchos chicos que no quieren jugar otra cosa o no pueden jugar, y tenemos que tirar a la cancha. Y bueno, en la cancha muchas veces nos pesa el partido, porque no es que yo me quiero destacar, pero yo me pasé lo mismo que pasaron los chicos y hubo partidos que te va, ¿qué hubo la experiencia más grande? Dirigiendo. Pero hay partidos que hay que tratarlo de dirigir de una manera de que vos sos el árbitro y vos te tienes que respetar en la cancha. Impartir justicia realmente. Y vamos a ser realistas, lamentablemente, estamos muy expuestos, expuestos sería al nivel local acá, porque hoy vamos todos, y vamos toda la liga, y los partidos de liga se llenan muy seguido. Ustedes tienen un nivel muy alto de transmisión, de cámaras, este leo podría sacar un poco de cámara, nos mete cinco cámaras, nos manda todo al frente, y bueno, pero es lindo eso que pase eso, y ahí vemos las exigencias que tenemos entre nosotros. Yo lo hablé un poco al principio de este tema, que nos iba a costar un poquito el cambio que tenemos que hacer. Se fue una camada grande, de muchos buenos árbitros, hay una camada que me entro yo, que ya estamos también ya al borde, tenemos algunos atrás, y después viene una brecha muy grande, de la que se habla mucho, se está hablando mucho. Trabajar muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Trabajar. Trabajar.